Esta rolita se llama Un Millón de Primaveras A ver si la puedo cantar la primera vez Te molesta si te hablo de mi amor Dime, pines, por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quita ya de aquel poema Te molesta, aguanta, por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Hey, Mr. Jesse, karaoke Y me dicen que ese perro es tan loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo, por favor, aguanta un poco No, no, no volveré a cantar Ten paciencia, no le des otra pedrada Después de eso ya no volveré a cantar Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Vejo que ese cariño pica más Thank you